Salimos al aire, sí señor. Ya tenemos nueve personas ahí, así que es momento. Muy bien. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Hoy un nuevo episodio. Tenemos un invitado de lujo, Alejandro Herrera, bajista, compositor, músico en el sentido más amplio de la palabra. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué haces, Ale? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar, pero tengo ganas de conocer un poco cómo fueron tus comienzos con el instrumento, cómo fue tal vez tu infancia, si ya había un acercamiento con la música. Contame un poquito de eso. Mi acercamiento con la música fue a través de mis hermanos. Yo tengo dos hermanos más grandes. Sí. Y mi hermano más grande, Jorge, no sé cómo, porque yo era muy chico, él me lleva nueve años a mí, y te estoy hablando de años, yo soy de sesenta, en el año sesenta y cinco yo no sé cómo escuchábamos a los Beatles ahí en casa con Wingo Fong, cuando salía Help, por ejemplo. No era tan fácil, ¿no? En esa época conseguir el material. Era raro y ir a asociabilizar eso era muy raro, peor. Yo iba a Jardín de Infantes y escuchaba, esas cosas como quedaban, era muy, muy, muy extraño, ¿viste? No era lo no normal. ¿Viste? Bueno, te puedo dar una idea porque son mucho más joven, pero era una cosa muy, muy como, este, gente con pelo largo, así era como muy revolucionaria, era una cosa muy, pero bueno, nosotros lo escuchábamos y él iba y acá en el barrio, bueno, nosotros somos cerca de acá, yo vivía en Independencia y Salta, donde está la UAD ahora, en frente al convento, y él había una casa de disco que se llamaba Casa Chica, que estaba a dos cuadros, él iba y compraba los discos de los Beatles cuando salían, nacionales, ¿no? Obviamente. Y bueno, yo iba escuchando todo eso y él después siguió trayendo música, que para mí era impresionante, así como cuando terminaron los Beatles, empezó a traer a Krim, a Hendrix, que Hendrix creo que vivía todavía, Frank Zappa, te estoy hablando, una cosa muy avanzada, no sé dónde sacaba la data, ¿viste? Y este, y bueno, vos imagínate, yo venía escuchando los Beatles en un winkofón, es decir, que el bajo te lo encargo, pero se escuchaba muy poco, pero me acuerdo un disco, a mí me gustaba mucho Live Cream, un disco grabado, mal grabado, pero que se había salido en vinilo, y un día me fui a escuchar discos a los de un amigo, que tenía un combinado, ¿viste? Eso de que era de madera, ¿viste? Sí. Bueno, y ahí retumbaba un poco más los graves, y cuando llegó la parte de Sleepy Time Time, que quedaba el bajo de Jack Bruce solo, ya definitivamente... Ese fue el momento. Sí, dije, no tenía bajo yo, tenía 10 años. Mi primer bajo me lo compré en esta misma calle, en Bartolomé Mitre, al 900, en Celestino Fernández. Ahí me compré mi primer bajo en el año 72, un frati violín usado. Ahí va. Terminé al aire, estaba rota la cejilla. Bueno, todos solemos comenzar un poco así, ¿no? En esa época no sabés lo que era. Porque ahí pasabas a un Fender, que era un Mercedes Benz, o tenías, imagínate, un pibe de 12 años. Que era menos accesible también, ¿no? Que ahora, o no, siempre es caro igual, ¿no? No había tantos instrumentos así, bien hechos, baratos, como pueda haber ahora. Claro. Ahora es más accesible, sí, sin dudas. Bueno, o sea que arrancaste muy pibe, ¿no? Muy chico. Y en tu familia, más allá de esto, ¿habían músicos? ¿O era este acercamiento desde la escucha más, digamos, no? No, desde la escucha también. O sea, se me generó como una necesidad de tocar. Es como que empecé a ver la vida todo a través de la música. Y es más, yo no, o sea, tocaba el bajo. Yo debuté tocando el bajo el 24 de mayo del 72 en la escuela. Para el acto del 25 de mayo. ¿Sabes dónde? En Perú y Estados Unidos. Estamos para acá por el barrio. En esa época, y soy acá. En esa época, esa escuela, sí, es una escuela municipal. Se llamaba Victoriano Montes en esa época. Y tocamos Mañana Campestres, me acuerdo. Y no me acuerdo si tocaba. Acompañábamos a él. Eso en trío. Y con el coro tocamos, no me acuerdo, alguien que llevó la maestra de música. Y esperá, a todo esto, digamos, por más que fuera un acto escolar, digamos, un poco de preparación tenías que tener para tocar, ¿no? ¿Eso cómo había llegado? ¿Habías sido autodidacta? ¿Encontraste algún profe por el barrio? Nada, nada. Es más, te confieso, no sabía ni las notas del instrumento. No tenía absolutamente... Era todo... Orejas. ...las ganas de tocar. Sí, sí. Nada. Olvidá. Tremendo. El bajo con las cuerdas al revés, o sea, como para derecho. Si bien era un bajo violín, ¿qué permite, viste? No, pero y además era un instrumento bastante nuevo, ¿no? Pienso, el bajo eléctrico, digamos. ¿Cuántos años tenía, digamos, de historia, como para decir, bueno, el desarrollo técnico que tiene? No tenía tanto tiempo. No sé exactamente cuándo fue el primer bajo eléctrico. Todo esto es prepastorius, imagínate, ¿no? Claro. Igual estuvo Paul McCartney, estuvo Jamerson, estuvo Bill Cox, Jack Bruce. No, ya habían bajistas terribles, ¿eh? O sea, dando vueltas. O sea, pero sí, el bajo es algo de los principios de los 50. Por eso. Que le ofenden. Poquito más de 20 años. Y sí, claro. Sí, pero igual ya había... Había referentes como para escuchar y... Y sí, y Paul McCartney. Claro. Bueno, los Beatles entonces son como un faro un poco en tu... No olvidar. Como referencia musical, ¿no? Y yo creo que los Beatles le exceden la música. O sea, es una propuesta de vida, ¿no? Es como un cambio de época, de era, a mi modo de ver. ¿Qué ves en ellos que...? Está bueno, porque acá en general no hablamos mucho de... De hecho, nunca salían los Beatles como tema. Porque es más un podcast, tal vez, de jazz. Pero la música es una sola, ¿viste? A fin de cuentas, y todo está influenciado por todo. ¿Qué sentís que tienen los Beatles que marcan de esta forma tan drástica, digamos? La música, no importa qué género toque uno. Y... No sé, yo creo que en la época que aparecieron, generaron... Hay que... También, me parece, ¿no? O sea, visto en retrospectiva, situarse qué significó, ¿no? Porque esa Inglaterra, o esa Europa, en este caso Inglaterra, de esos años, principios de los 60, se estaba reconstruyendo. Era posguerra. O sea, era como... O sea, no posguerra inmediata, pero los efectos de semejante guerra... Sí, sí, sí. No es que dijeron, bueno, terminaron en el 45, ya en el 46, ya estamos. No, eso me parece que fue... Este... Yo he leído, o he visto algunos artículos de por qué el blues se cultivó tanto en Inglaterra. John Mayall, este... Bueno, los grupos como Grimm, Clapton, este... Peter Green, o sea, todos los guitarristas de Jethro Tull, los Ronnie Stones, eran todos grupos de blues. ¿Por qué? Y ahí lo que le explicaban en un audiovisual fue que los soldados, o sea, en esa época de muy poca información, guerra. Sí. Los soldados que iban a la guerra, americanos, que hacían base en Inglaterra, llevaban por ahí su discografía, iban al frente, volvían o no volvían, se volvían a Estados Unidos o morían, sus discos quedaban. Entonces, un tipo que entraba, se encontraba con los discos, y los tipos decían, mirá esto, o sea, que ellos no escuchaban o escuchaban una radio, que no me acuerdo de dónde era, que salía de... A veces hacen referencia cuando lees cosas de los Who, o de los Beatles mismos, que no me acuerdo cómo se llamaba esa radio, que emitía, que la agarraban a tal hora y tenían que ser, sí, y que ahí para poder escuchar a Howling Wolf o, no sé, la gente, Moody Waters, tipos que ellos empezaron a tocar eso, lo tomaron como música, sacando el estilo de ahí, y también ellos decían como que era una generación que venía de una cosa tan cruda, como es una guerra grosa, como fue esa, y bueno, tomaron eso como una manera de subsistir, como un norte, vamos para acá. Por eso, por ahí se cultivó tanto el blues, inclusive, Bibi King creo que lo agradeció una vez, gracias a ellos que nosotros somos conocidos, que somos inventores. Es cierto, es cierto que pasa eso, a veces afuera, especialmente en Europa, se toman muchas cosas que sucedieron en Estados Unidos y se le da un poco más de, no sé si de importancia, pero le dan un poco más de entidad, ¿no? Con los músicos de jazz también pasaba un poco que a veces iban a Europa, ¿viste? Y decían acá nos reciben mejor, o nos escuchan más. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Hendrix, de hecho, lo llevaron a Inglaterra. Su auge fue desde ahí. Y para mí, en esa línea, lo de los Beatles fue una expresión mucho más refinada, mucho más sofisticada, que también incluía sus modas, su propuesta, su romper barreras, acompañado con una música excepcional, ¿no? O sea, fue una cosa mágica para mí, o sea, para un tipo de mi generación, y yo veo que pasa a otras generaciones, fue mucho más amplio que una cosa musical. Y la música era una cosa, para mí, de un nivel de sofisticación muy grande. Por suerte tuvieron un muy buen estudio de grabación, un gran arreglador, ellos fueron grandes compositores, muy buenos intérpretes, muy creativos, y bueno, por suerte quedó todo eso reflejado, qué sé yo, un disco como Sgt. Pepper, Abby Rood, igual yo, a mí me pones desde I saw her standing, de The End, y me gustan todos los temas. No, es que todas las etapas que atravesaron son hermosas y muy creativas a su manera, y marcan también la evolución de ellos como músicos, y la época también, que va cambiando un poco, ¿no? Desde principios de los 60 hacia los 70, hay un cambio un poco en la estética del rock. Leí por ahí también que te gustaba mucho, y acá me siento referenciado, porque a mí también, el Génesis de Peter Gabriel. Sí, claro. Hablando de este cambio de época, un poco hacia la década del 70, ¿no? O sea, empezaste a escuchar esas bandas también, de rock progresivo, después... Bueno, retomando lo que te decía al principio, cuando mi hermano dejó de escuchar, se produjo ahí, como debían decir vos, a fines de los 70, un cambio de propuesta. Y empezaron a surgir nuevos grupos. O sea, vos no te olvides que en el cambio... termina en los 70 con el... que es cuando yo empecé a tocar el bajo, y que la poca gente que tocaba acá todos tocaban la guitarra, era predominio en la guitarra, ¿viste? Sí, siempre. Siempre se llamaban... Clapton, Zapa, bueno, acá estaba Papo, aparecía así como una fuerza, y a mí me gustaba el bajo, ¿viste? Era raro. Al bajo se lo daban, ¿viste? Como el gordo que va al arco, pero a mí me gustaba. No voy al arco, pero estoy gordo. Y bueno, cambió la música y yo me empecé a enganchar con esos nuevos grupos. Y es con Genesis, con King Crimson, y un grupo que aún... Después de los Beatles es el grupo que más me gusta, que se llama Gentle Giant, que es un grupo tremendo, una sofisticación ya, ¿viste? Para hacer un grupo de rock canon, se tocan multistrumentistas, métricas irregulares, contrapuntos, bueno, es un grupo impresionante. O sea, el rock inglés ha hecho... ha tenido intérpretes... Ah, muy buena música ahí, sí. Otra estética. Para mí muere todo en el 78. Bueno, a eso quería llegar, vinculándolo un poco, digamos, con tal vez tu viraje. No sé si lo hacía hacia el jazz, digamos, o hacia la fusión, pero más con un lenguaje jazzero. El por qué fue... Y bueno, un poco te decía que leí una nota, ¿no?, en la que vos mencionabas esto, de que el rock murió, de una forma un poco rotunda. O ese rock murió. ¿Cómo lo viviste eso? ¿O en qué momento te cayó esa ficha? Decir, bueno, esto se acabó. ¿O por qué pensás que fue así? Y porque yo seguía estos grupos y ponele... Yo me compraba los discos de Gentle Giant. Después, por ejemplo, salía en el 74 de Power of the Glory. En el 75... En el 74, ponele Freehand. En el 75, Intervivo. En el 76, el doble en vivo. Ya después sacan Giant for a Day. En el 78. Bueno, en el 77, no me acuerdo. Que ya fue un disco que... Decir, ¿qué pasó acá? Para mí, todo llegó a un nivel de estética y de negocio que por ahí, no sé, quien comanda todo eso, comandó y impuso por ahí que... Ya era demasiado sofisticada la música. O sea, yo calculo que para tocar en un grupo de esos, o sea, esa era la media. Y dejaba afuera a mucha gente, ¿viste? O sea, porque... Qué sé yo, si vos te fijás, Soft Machine, vos te fijás, Hatsfield on the North, National Head, el grupo de Bruford. Eran grupos hipersofisticados, ¿viste? O sea, eso... Era popular porque... Por ejemplo, Yess tocaba en un estadio, ¿viste? La nariz, un tema de 20 minutos en un estadio. Una cosa muy rara. Pero después empezó el punk, empezó... Y después el pop, para mí terminó de matar todo, que fue una música más liviana, más para la época que volvía, que debe tener más connotación con otras cosas culturales simultáneas. Pero ya cambió la cultura. No me atrevo a decir, o sea, si para mejor o peor, pero que hubo un cambio evidente, por lo menos en mi gusto cambió. Y yo después dejé de seguir todo, porque me pareció que nada valía la pena, Genesis mismo, hasta los mismos tipos te lo decían. Nosotros seguimos, porque esto es un negocio, pero... Si vos escuchás Genesis de Foxtrot, de Selling England by the Pound, y escuchás, no sé, ¿viste? The Ender World War 3, ¿viste? ¿Qué pasó acá? Sí, sí, sí. Está el grupo de los amantes de la época Phil Collins, igual existe, pero sí, yo soy más también de la época Peter Gabriel, ahí concuerdo. Lo que pasa es que son gustos. Para mí, yo creo que la definición sería si te gusta el pop o te gusta el rock. Es una diferencia muy grande. El pop es una cosa para mí mucho más liviana. O sea, en cuanto a búsqueda, el rock es como mucho más permeable. El pop es mucho más rígido, más estructurado. Debe ser así, con tal sonido, este... No sé, yo te digo porque he tocado profesionalmente con un grupo... No sé, porque te dicen que son rock, pero en realidad no es rock. Porque cuando tocas cosas de rock, los tipos te paran. No, no, pará, o sea, no voy a dar nombre, pero me ha pasado. Ah, rock, bueno, por ahí no hagas cosas, no sé, el bajista de los hub, si se puede, no, obviamente, es un monstruo, pero no gusta mucho. O sea, el pop tiene otras reglas. Es una más canción, más, 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 más simple, lo cual no significa que sea peor. Es una estética de una época. Es interesante observar esto de que a una época que, digamos, había desarrollado una complejidad muy grande, se le contesta, ¿no? Como en el punk, el pop, o sea, viene como una reacción un poco, ¿no? A eso. No sé explicar bien por qué, pero viste que suele pasar un poco, ¿no? En el jazz también lo vemos, no sé, cuando hablamos del bebop y el cool, ¿viste? Como que aparece algo muy estridente y después es algo más relajado que contesta. Es algo un poco natural, pero a veces uno queda medio, si uno estaba enganchado con la estética, no sé, esta de los 70, de golpe, te queda apagándonos un poco, porque los grupos viran para otro lado. Y fue lo que me pasó a mí, exactamente eso. O sea, que yo era contemporáneo a la época, o sea, yo te lo digo porque, por ejemplo, cuando yo viajé en el año 81, yo viajé por primera vez, en la época esa estaba, viste que acá hay, este, económicamente este país, viste que por ahí un día tenés más guita que Suiza, después tenés menos guita que, qué sé yo, Madagascar, después pasaba, tenés más guita que... Sí, hay mucha fluctuación. Sí, bueno, en esa época era una época dorada, esa que a veces está laboral, que vuelva uno a uno, bueno, más que nada porque se quieren ir. Pero bueno, en esa época, más allá de esas circunstancias, debido a eso, viajé a Europa por primera vez. Yo era muy joven, pero viajé a Europa por primera vez. El sueño. Sí, pero vos sabés que el sueño fuera de época, porque yo caí en el año 81, a principios, a Londres, y yo estaba perdido, porque lo que yo, lo que a mí me gustaban, los discos que me faltaban tener, ya no se conseguían. Fui a una disquería que se llamaba, que se llama, o no sé si existe, que se llama H&B Shop, que es una HMB, es una disquería emblemática, que es ahí, cerca de Piccadilly Circus, que tiene tres pisos, abajo clásico, no sé, jazz, rock, fui a la parte de rock, un flaco con el pelo con la cintura, todo, y yo le tiraba los nombres que yo leía, de acá, de las revistas, de la Argentina, y porque no tenía ni idea, de lo que le estaba hablando. Disco solista de Ian Anderson, de Water's Edge, que yo se lo nombré, ni lo conocía, Pacific Eardrums, un pianista que tocaba en Matching Mole, un pianista creo que neozelandés, que tocaba en... No tenían ni idea, yo tenía, el argentino tiene mucha data, debe ser porque vive tan aislado, que absorbe, pero data... Acá pegó mucho igual el rock, siento yo que fue, no sé, igual no soy un, digamos, un estudioso del rock latinoamericano en general, pero me parece que, por lo menos en Buenos Aires, o sea, en la cultura rioplatense, el rock fue importante, ¿no? No sé si compartís eso. Yo creo que acá, en Buenos Aires, es como, tiene mucho de, o tuvo mucho de cultura europea, ¿no? Sí. Después se fue cerrando un poco más a una cuestión más latinoamericana, con expresiones locales, que son válidas, pero bueno, da para hablar, digamos, o sea, yo, este, por ahí no me enganché tanto, porque, mira, el otro día estaba dando clases a un alumno, y me nombraba bajistas de acá, que son muy buenos, pero el pibe, este, yo lo voy siguiendo, y entonces veo para dónde lo puedo llevar, entonces yo le mando algunas cosas escritas por Zoom, ¿no? Le mando algunas partes, y le mando los links. Sí. Jeff Berlín del 78, bajistas, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo. Percy Jones, cosas así, que el tipo no tiene ni idea, ¿viste? Entonces yo le digo, a ver, no es que yo me quiera ser el, el, el tipo que, no quiero generar una disidencia, yo respeto a los tipos de acá, pero estos son los originales, que lo hicieron en los 70. Sí, sí, sí. ¿Entendés? O sea, que, o sea, qué querés que haga, viste, yo, yo voy a una disquería, y veo un disco de Alan Holtzworth, viste, No, siempre se recomienda igual, creo que para todos, como estudiantes, ir a las fuentes, ¿no? O sea, digo, ir a los pioneros, los que arrancaron, porque ahí, digo, ahí hay una información que está, siempre como fresca, ¿no? O sea, porque es, es donde, tiene como esa energía intacta, de que se originó ahí, por lo menos eso siento yo, después obviamente uno puede escuchar cosas contemporáneas, y aprender también de eso. Sí, 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 o sea, todo lo que sea este, para mí, honesto, es válido, después está el, el valor de cada uno que le pone las cosas, ¿no? Pero eso es, es subjetivo, pero, lo bueno es que si vos tocas, tal cosa, sepas que por ahí, más atrás, este, estuvo esto, por ejemplo, cuando yo empecé, me, siguiendo lo que estábamos hablando antes, termina esa época del rock, que yo no me engancho con las cosas nuevas, entonces, a través de lo que los músicos ingleses decían, hablaban de Weather Report, un tal grupo Weather Report, todos hablaban de Weather Report, yo empecé a escuchar Weather Report, y a su vez Weather Report, te hablaban de Duke Ellington, de cosas anteriores, entonces, empezás a hacer una, una ida para atrás, y hasta un cambio de sonido, o sea, te empezás a acostumbrar a escuchar cosas acústicas, que es otro audio, es otra estética, y que tiene una profundidad tremenda también, pero bueno, eso también es una cuestión de, de costumbre y de educación, yo creo, que una cosa es escucharlo en la época, y otra cosa es escucharlo fuera de época, también, se escucha distinto, o sea, eso es, es una, una idea mía, pero, es netamente subjetivo todo lo que te estoy diciendo, no, estoy totalmente de acuerdo, hay un montón de factores que, se te escapan por, por no estar viviendo el momento, digamos, de la época, y también hasta, hasta te digo que hay una cuestión, siento a veces de, la calidad de audio misma, o sea, hoy estamos acostumbrados a algo, súper procesado, y a veces escuchar, escuchar cosas que son más crudas, para ciertas personas, cuando la primera vez es medio, es difícil, pero, fíjate que la música acústica, que, así como te hablé de los Beatles, que por suerte dejaron una obra plasmada, y con muy buena calidad, a todo nivel, de ejecución, de arreglo, de composición, de sonido, en el jazz pasa también lo mismo, porque vos escuchás cosas de, no sé, sello Blue Note, de los 60, y es tremendo, bueno, pero los 50 también, los discos de Davis, del quinteto, con Coltrane, con el trío de Red Garland, los 50, poner las grabaciones de Parker, son un poco más difusos, claro, que a mí me encanta, igual, me fascina escucharlo, pero digo, tal vez para alguien que recién se acerca, viste, escuchás el crujido de atrás, viste, y son cosas que te distancian un poco, claro, sí, sí hay cosas que, que por ahí te sirven como documento, de, de, del lenguaje de los tipos, y ver, bueno, estos tipos tocaban esto en esta época, o sea, cómo iba cambiando la época, pero siempre que se pueda acompañar con un poco de tecnología, pero yo creo que a partir de los 50, o sea, el audio, es muy bueno, sí, concuerdo, y viste, bueno, y la música acústica, cansa menos que la eléctrica, a nivel auditivo, los armónicos son mayores, es mucho más relajado, es así, a mí me gusta la música eléctrica, me encanta, pero tengo que reconocer eso, cansa más al oído, por supuesto que hay artistas, que es un arte tocar, cuando vos tocas con tipos, que tocan eléctricos, y que manejan el sonido, y es otra cosa, es como un ítem aparte, sí, no, es un tema, que es complejo, no es tan fácil eso, no, definitivamente no, pero el nivel de obsesión que tienen, es a ese nivel, o sea, los tipos no tocan bajo cualquier condición, pero son muy cuidadosos de su producto, ¿viste? Sí, 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 está buenísimo, lo que estás, lo que estás exponiendo, porque es así, ¿no? Son cosas que a veces se escapan un poco, o uno se concentra muchas veces en, no sé, en las notas nada más, pero hay toda una cuestión del sonido, de la búsqueda, de cómo querés sonar, digamos, individualmente y colectivamente, que es importantísima, y está bueno esto, ver que referentes que uno admira, lo tienen súper en cuenta, ¿no? No, yo he presenciado cosas hasta, hasta que te pueden llegar a parecer ridículas, ¿viste? Vos decís, pero ese tipo me está jodiendo, ¿viste? Y no, son exigencias, pero, pero, pero ridículas, ¿eh? Por ejemplo, estábamos tocando en la gira esa con Dimiola, yo toqué en el año 2002 con él, fue una gira por todos Estados Unidos, presentando un disco que se llamaba Flesh on Flesh, y estábamos tocando en Cleveland, y el tipo ya venía con problemas en su sintetizador de viola, que lo usaba algunas, pero estaba, para el tipo era un desastre, y para mí tenía un audio que no se podía más, el tipo estaba, el sello era Telark, el que produjo el disco, que es una subsede, no sé de cuál otro, sello de, de Warner, no sé, es Telark Music, bueno, no importa, estaba el vicepresidente presente, el tipo le pidió un vices, y el tipo se fue, y entraron los tipos de Roland, a programarle el sintetizador, porque para el tipo, y para mí tenía un audio que no se podía entender, tremendo, y el tipo era, no hizo vices, se enojó y se fue a la mierda, mira, qué es eso, viste, son cosas, vos decís, qué estarán escuchando los tipos, qué nivel de sofisticación, bueno, después lo que los tipos producen, tiene ese, se nota eso, hay un correlato entre esas exigencias, y el resultado después final, sí, está buenísimo, bueno, no, nos quedamos en tu viraje, un poco hacia el jazz, por Word Report, y quiero saber eso, cómo fue acá, en Argentina, digamos, tal vez, las dificultades que había, especialmente en esa época, que llegaba menos información, cómo hiciste, o sea, fue todo autodidacta, tuviste algún maestro, que te ayudó, que te orientó, digamos, una vez que te empezaste a meter en el jazz, digo, ¿no? Sí, sí, a ver, yo me había ido a vivir a Mar del Plata, porque a mí Mar del Plata, es una ciudad que para vivir en Argentina, es la que más me gusta, y como yo siempre fui a veranear de chico, había una casa allá, y había arreglado, había hecho un arreglo con mi viejo, digamos, él quería que yo estudie ciencias económicas, yo me quería dedicar a tocar, y este, y bueno, entonces, cedimos un poco cada uno, yo estudié ciencias económicas, pero en Mar del Plata, entonces, en Mar del Plata empezó toda la revolución, empecé a conocer músicos de allá, y empecé a tocar, y empecé a viajar a Buenos Aires, y tomé algunas clases, me acuerdo, que vine a ver una vez acá, jazz y pop, no me acuerdo qué, tocaba Remus, y yo le pedí unas clases, y yo viajaba expresamente, para venir a estudiar con él, tomé unas clases con él, él en esa época, te hablo, que todavía estaba llegando a la democracia, y él tenía que grabar unos, unos jingles, no sé, y entonces yo venía, y habré tomado dos clases, porque me dijo, mira, yo no te puedo decir que voy a estar, porque me llaman, él grababa mucho, entonces dije, bueno, o sea, fue un approach, que yo intenté hacer, para estudiar formalmente, y también, intenté hacer de la misma manera, con Sirigliano, en su escuela de ahí, en Constitución, la de Armonía, después estudié con, intenté, pero esos fueron intentos de, los menciono, porque bueno, fue mi intención, pero, pero fueron muy, muy cortos, o sea, mayormente, lo mío es autodidacta, y con quien aprendí muchísimo, muchísimo, fue con, cuando yo entré, di una audición, para entrar con Sandra y Celeste, y eso hizo, que yo vuelva a Buenos Aires, a fines del 87, tocábamos, en el grupo de Sandra y Celeste, y a su vez, había un trío, con el baterista, el pianista, y yo, que tocábamos en Oliverio, que era el único, boliche de jazz, tocábamos todos los jueves, que era una experiencia, tremenda, porque venían muchos músicos invitados a tocar, entonces, y ahí, el pianista era Guillermo Romero, y yo hablaba muchísimo de música con él, que es una bocha, ese tipo es tremendo, y bueno, y ahí aprendí mucho, de todo lo que él me iba diciendo, de cómo armonizaba acá, por qué tocaba esto con el otro, y, che, por qué el acorde este va hacia acá, y el tipo buscaba en música clásica, porque sabe música clásica también, tremendo, Guille, yo aprendí, tocando con él, en Oliverio, y en las giras, una bocha, por supuesto, son todos disparadores, y después, vos, seguís por tu cuenta, pero o sea, que mientras estabas en Mar del Plata, estudiando formalmente, ciencias económicas, digamos, te hacías tu tiempo también, para, imagino, estudiar el instrumento, a tu manera, autodidacta, pero, hay que tener un par de horas encima, con el instrumento todos los días, para poder adquirir un nivel profesional, más si sos autodidacta. Si yo tocaba, tenía una rutina, que tenía que tocar mínimo cuatro horas por día, si tocaba tres horas cincuenta, ya me empezaba a sentir mal, ahora, igual aclaro, que todo lo que estudié, estuvo mal estudiado, ya, sirvió, pero podría haber servido mucho más, si hubiera tenido una guía, porque yo repetía ejercicios, que por ahí tenían vicios, y bueno, yo lo hacía porque, tenía que ser músico, tenía que ganar tiempo, al tiempo perdido, con la facultad, por no haberme dedicado antes, entonces, ¿y te regresaste a mí, de ciencias? No, estudié dos años, ah, está bien, está bien, está bien, sí, largué cuando tenía que tener todo primero aprobado, porque yo hasta segundo, era un tipo muy serio, pero ojo, pero para tener primero aprobado, tenía que aprobar, había un derecho, que eran tres derechos en uno, lo que era matemática, más o menos me gustaba, pero, o sea, la parte de matemática en sí mismo, elementos de economía, después microeconomía, en el segundo año, lógica, me acuerdo, materia así, después contabilidad, porque era un mix, porque yo estudiaba licenciatura en economía, es una historia un poco más larga, porque iba a entrar en, ese fue un gran profesor que tuve, el que me preparó para entrar a la facultad, un peruano, Rosendo Guerrero, ese fue un, un gran profesor, porque cada tipo que te enseña, aunque te enseñe una cosa específica, filosóficamente te marca, claro, que eso es lo que hace un buen docente realmente, ese tipo, aparte, yo no podía aprender matemática, no pude aprender jamás, con ese tipo, en dos meses, aprendí hasta segundo año de la facultad, wow, sí, yo me ponía, pero no me entraba nada, con ese tipo, se abrió la puerta, viste, es algo que también tiene que ver, con una cuestión psicológica también, sí, conexión a veces que hay con determinadas personas, tal cual, bueno, está buenísima la charla, le recuerdo a nuestros oyentes, que estamos con Alejandro Herrera, un increíble bajista argentino, que ha tocado con muchísimos músicos, ahora vamos a estar hablando de eso, las colaboraciones que hiciste, ya dijiste al Limeola, pero vamos a ahondar un poco más, le recuerdo también, que este es un programa interactivo, así que estoy con el chat, bueno, acá Guillermo, de hecho dice, muy bueno el enfoque cultural de época, muy interesante, todo lo que estás contando, Ale, pero quienes tengan más preguntas para hacer, o inquietudes en particular, siéntanse libres de hacerlo, que para eso está el espacio, yo quiero ir a escuchar algo de tu música, y después seguimos con esta charla, que está súper interesante, así que vamos a escuchar La Fonte de Oro, digo bien, que es del disco, decime, es del disco que se llama Behind the Bass, Behind the Bass, que es del año, editado en el 2011, lo que pasa es que yo grabo uno cada 10 años, porque lo produzco yo, lo tengo para acá yo, y yo grabo en estudio, entonces, es una movida enorme, así que bueno, vamos a escuchar un poco de la música, de nuestro invitado, y después continuamos con esta charla. La Fonte de Oro 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 editado en el 2011 y me estabas contando un poco las primeras grabaciones que hiciste pero me parece interesante que la primera grabación que hiciste fue en un cassette en realidad hice una grabación para a mi me gusta escribir música porque vengo de una tradición más de de música británica donde viste los tipos viste no es que es un blues y tocan media hora y se tocan todo como podía ser no sé viste el grupo de parker viste un rhythm change y es más que nada la interpretación la música inglesa es como que está un poco más compuesta viste está como más y a mi me quedó un poco esa cuestión entonces cambiando el género pero me gusta escribir entonces yo tengo música escrita pero pero bueno lo que pasa que como te contaba entrar a grabar este lo lo hago independiente entonces yo cuando grabo grabo pago yo el estudio viste y si hay que hacer mezcla la pago yo y si voy a editar el disco también lo pago yo viste entonces todo me sabe más caro entonces que la hago una vez cada tanto pero yo tenía unos temas y yo estaba tocando con un pianista argentino que se llama germán kusich que en realidad es un baterista de mar del plata que lo conocía ya pero eso no lo escuché tocar la batería pero lo conocía ya por intermedio y yo supe que él se fue a vivir a la plata y ahí estudió piano en bellas artes y un día tocando un festival de mar del plata conocí a la gente de un grupo que se llama alfombra mágica que que fueron sin matía gonzález y medio y yo había tocado con un trío antes y me dijeron si podía tocar los conocí ahí ahí arriba el escenario y y eran uno de los chicos era de la plata entonces me dijo che querés venir a tocar a la plata digo bueno y entonces dije che vos lo conoces a germán kusich porque yo sabía de él pero no sabía cómo tocado me dice ah bueno le digo a él y tocamos y el tipo tocando el piano me voló la cabeza viste o sea se tocaba todo y entonces me puse ya en contacto con él eso fue en el año 91 creo y ya en el 92 se fue a vivir a madrid me dijo che me voy a madrid viste y es lo que te contaba fuera del aire viste eso es lo que te dice me voy y después no se van y entonces se fue entonces dije uy loco para para antes de irte quiero grabar este para para que armo el equipo y yo venía a tocar con carros campos cuarteto sí que tocaba lastra el tenor entonces lo llamó a carlos y le digo che este no recomendarme un par necesito un batero y una trompeta porque se va el pianista y quiero grabar y bueno me recomendó a medio el teléfono de norris de enrique norris el trompetista y de pepita veira que recién había vuelto de afuera todo lo llamo nos juntamos hicimos una sesión de grabación en el 92 y después la completé en el 93 con dos temas a trío en abril también y en el 94 antes de irme de gira con austria que yo ya empecé en el 92 a irme el guitarrista marcelo mayor que venía a la gira me dice che loco no tenés una grabación y por qué no la llevas porque allá vendíamos si es que te parece y entonces edité una tirada de 50 cassettes y esta gira que que hiciste que dijiste austria austria en cómo fue con tu grupo no 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 el tema fue así yo o eso también fue un son las cosas mágicas la conoces a maría ángeles rajoy es una no es una una chica que está muy comprometida con cultura yo la conozco hace mil años ella venía cuando tocábamos qué sé yo clásica y moderna conocía pocho la puble bueno gente de la época no ahora está más con gente de música clásica en el colón me la cruzo acá en una disquería que se llamaba la trill que ahora se llama mintons que está acá no más sí sí la conozco y venía en esa época se llamaba la trill y veníamos de escuchar disco ahí va me la cruce ahí y me dice che te enteraste que no va a ser vasco a la gira y estaba por tocarse vasco hay un pero voy a empezar por el principio perdón car heinz micklin un saxofonista austríaco que lamentablemente falleció hace dos o tres años él venía constantemente y desde el año 83 hacía giras con grupos de acá de argentina entonces cada dos años iban los grupos a austria y esta era la gira del 92 y ella me dice yo estaba tocando en 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 oliverio en ese boliche que te dije con larumbe con gente de digamos entonces me dice no porque se vasco no va a la gira se vasco el bajista viste conocido y este estaba portó por ir a la gira pero parece que no iba a ir me dice y yo le digo bueno que me crees y me dice no porque habían tirado tu nombre y yo dije quién tiró mi nombre y me dijo me da me parece y dije quién arma el grupo y no sé pero pocho está en el grupo me conseguíme el teléfono de pocho y yo me acuerdo que lo llamé a pocho y le dije me a lo comentaré que están buscando bajistas yo quiero que me pruebes porque me interesa obviamente y así fue entonces empecé a hacer la gira y en el año 92 y cada dos años me fui a austria y en el año 94 que era la segunda gira marcelo mayor que había entrado conmigo en el 92 me sugirió que lleve esto para venderlo a chavis y ahí fue donde me hice una tirada tipo un mes antes de irme de 50 cassettes y ahí estaba en la grabación con ellos que le hicimos yo había leído en esa época que Winton Marsalis grababa a dat dos tracks directo o sea así mezcla entonces como un boludo grabé no como un boludo pero por ejemplo hubo un tema que las escobillas mezclaban abajo y álvaro villagra que es un monstruo grababa en cinta abierta y yo dije no no grabame en dat por por repente esas pavadas si si uno escucha y pero estaba estaba buenísimo y la experiencia bueno eso fue entonces el primer material que hiciste después tuviste un un primer ya disco editado en formato cd no que lo vamos a pasar al final del programa y bueno después lo que escuchamos recién contamos un poquito del que escuchamos recién behind the bass bueno behind the bass es es un compendio de la música que yo venía tocando en a diferencia de minority report del cd anterior en minority report yo venía activo con ese grupo ese quinteto de la época de minority report anterior a este de tabayunta en batería cámara en saxo y gustavo cámara que es un amigo y saxofonista para mí excepcional es tocaba ramiro nace lo trompeta que después se fue afuera y andrés beuzaher en piano y como veníamos tocando seguido cuando entramos al estudio digamos es como que fue una cosa más de plasmar lo que veníamos tocando con behind the bass no fue tan así ya el grupo estaba medio como como por eso en algunos temas toca un baterista toca fernando martínez que venía tocando nosotros te lo llamé a tomás babia suc que empezaba a tocar conmigo este puesto que en piano tocó ricardo no leí unos temas sergio grus que es un gran amigo mío pianista que vive en parís también de esa época que se fue en el 92 que yo siempre que puedo grabó con él músico tremendo me encanta aparte gran amigo mío después diego ortels que es un tecladista que tocaba con un grupo que yo armé en mar del plata el primer grupo con música mía que armé fue allá en el año 86 en mar del plata se llamaba dominó con muy buenos músicos rené rosano que es un guitarrista que estuvo mucho por acá después se fue a ir a brasil que tocó como un volpín y tocaba con peixeré o sea muy buen guitarrista y quien más tocaba en ese grupo sergio salvatorio un baterista de llamar del plata con ellos grabamos y con diego lo llamé para tocar teclados adicionales acá en behind the bass ahí en ese tema toca fernando martínez la batería gustavo cámara el tenor james sax el trompeta un trompetista americano que es terrible estaba viviendo acá en esa época ricardo no lee que yo tocaba con no lee desde el año 90 con sus tríos tremendo pianista uruguayo diego ortels teclados adicionales tremendo un montón de de músicos no este pasaron ahí por por tus grupos y tocaste con mucha gente este súper interesante y una experiencia que no sé siento que tal vez soy este va estamos en otro contexto no es distinto como como funciona todo pero nada siento que lograste digamos algo que no sé si todo el mundo lo puede conseguir no ahora quería quería ir a a algunos digamos referentes internacionales con los que tocaste no hablábamos de bueno al dimeola ya lo mencionaste pero philip catering scott henderson digamos son como tipo con lo que no todo el mundo puede decir toque con esos monstruos no como como fue un poco eso si querés empieza contándome con philip catering que es el tema que vamos a pasar bueno con philip catering fue que yo yo era profesor en una escuela en la plata que todavía sigue que es se llama educación musical emu es una escuela privada que formaron un pool de músicos de la plata y me bueno me convocaron para enseñar y lamentablemente bueno lo que pasa que ya viste ya tengo que que nombrar mucha gente que me ha dado una mano y que por ahí ya no estaba viste o sea el director de la escuela waldo brand weinman a su vez organizaba lo que llamaba el festival de jazz de la plata que era estaba viste que son esos festivales que se ponen en link con el de buenos aires entonces traen tipos a buenos aires y los llevan a la plata bueno ese es el caso de philip catering lo trajeron y a mí me siempre me convocaba así como toqué con philip catering toqué con otros músicos toqué con una cantante se llamaba katie bull viste una americana terrible una cantante bárbara he tocado con ya ni me acuerdo pero con muchos tipos con pianistas que los traían para el festival y bueno tocábamos por ahí con junta con pocho y bueno a veces tocaba otro bajista también pero bueno a mí me tocó tocar con ellos y con philip catering tuve esa experiencia que la que tocamos lo que yo te mandé es una que te conté viste tony rodríguez el sonidista que es una bestia un animal que bueno en esa época laburaba en él está le hace sonido a todo el mundo viste que oliverio traía qué sé yo sa winul este mike stern o sea todo a todo el mundo y se iba de gira con él una bestia el tipo y él laburaba haciendo sonido ahí entonces yo le digo che loco se podrá grabar pero sin que se viva el tipo entonces yo me crucé así igual me compré un dat de at y me dice traeme pum lo puso y ese es el sonido de consola ese es el sonido que el tipo hace que ya te da mezclado parece un disco viste una bestia es es un poco así que bueno que me llevar me llevó waldo me puso para tocar con este tipo tocamos acá en en el bagu en el 99 y después volvió en el 2001 y tocamos en uruguay pero lo trajeron a a keep walking just tour de de montevideo y ahí lo quedé de vuelta con él y digamos se siente de alguna manera el peso o sea pienso lo siguiente no obviamente músicos increíbles hay en todos lados y acá también pero digo el hecho de que por ejemplo él haya acompañado a chet baker esa cosa viste que tiene a veces uno de que esta persona tocó con leyendas a la hora de uno tener que ir a tocar con con ese músico se siente un peso extra o vos lo tomaste como algo común y corriente digamos y relajado no tal vez una pregunta no sé si es una no no o sea obviedad lo que preguntó no 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 es una obviedad no no o sea cuando sos consciente de algo así vos sabés este tipo está bien está tocando conmigo y yo voy a tocar con él tengo esta gran oportunidad pero obviamente o sea yo soy un tipo ultra respetuoso o sea imagínate que nosotros tocó con él con toco con dexter gordo con el spedersen ahora de las leyes con focus o sea tocó con con no sé con alfonso johnson viste uno de los temas que yo tuve que tocarlos había grabado con jimbert alfonso johnson e no sé o sea son tipos por supuesto lo que pasa es que es como un partido y te llaman a jugar te ponen y tenés que salir a hacerlo lo que pero bueno ya depende de de tu capacidad tu intuición cómo te ubiques tu personalidad si lo querés pasar por arriba viste o te sabes ubicar yo creo que soy más de 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 saber ubicarme más que decir acá como debe ser y no eso ya depende de cada uno yo tengo mi postura tomada pero no debería ser una competencia sino todos en pos de que de que el resultado colectivo es el mejor posible no pero vos podés por ejemplo como es un estamos viviendo en épocas tan egoístas tan individuales vos decís este es mi momento de gloria este lo voy a pasar por arriba y no sé yo creo que si yo hiciese eso el que sale peor parado soy yo pero eso depende como lo considere cada uno o sea yo considero de que mi función con el tipo y que es lo que yo trato de enseñar cuando cuando doy clases es que desde tu instrumento que uno elige que es tocar el bajo lo que uno le pide es que tenés que ser cumplir esa función si vos sos arquero y pateas tiro libre como rogerio seni mejor soy goleador pero eso sí si vas a partir tiro libre y después la tenés que ir a buscar adentro que te patean a vos no me sirve vos tenés que ser buen arquero si después el gol es mejor pero si no o sea vos te llaman para que juegue de dos viste y bueno pelota al pie y bueno yo creo que la función con estos tipos es esa algunos tipos te da más libertad que otros con él como fue con filip caterino libertad es un era un trío o sea la formación tiene mucho que ver también sabe el tipo dado digamos o sea buena onda o estaba en un lugar no no buena onda sí porque a veces hay viste algunos que son un poco más se ponen como en estrella algunas en algunos casos pasa de eso lo que pasa es que yo creo que si vos tenés un poco de intuición nadie yo toqué 10 años con valeria lynch la acompañé no necesita decirte nada ella agarra el micrófono y ya está te puede gustar o no eso es otra cosa sí 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 pero con autoridad en lo que hace entender si bueno con esta gente en otro estilo es lo mismo viene un tipo como scott henderson ya escuchas el sonido que tiene el tipo nomás y ya está o sea que te voy a explicar está buenísimo esto que estás diciendo está buenísimo bueno vamos a ir entonces a escuchar esta grabación en vivo que hiciste con con filip caterin recuérdame el año de nuevo por favor 99 1999 1999 acá cerca también callao y corriente ahí está todo por la zona bueno el tema se llama arthur's rainbow es a trío entonces con el guitarrista filip caterin y oscar junta y oscar junta en materia tremendo bueno cuando producción gira para quien sea pero no se ha quedado en la octava no te hees line y no lo que recibió y lo que toca en la coloración para mi amigo y su nombre es arthur arthur y el sujeto es como arthur rainbow Gracias. 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 ¿Cómo es el proceso de composición de canciones? ¿Por dónde empezás? Qué buena pregunta. Y, no sé, es muy variado, o sea, muy variado. Hay temas que salen enteros y tengo que llegar a casa y pasarlos al piano o a veces, muy rara vez, al bajo. Y después lo que sí es, a mí me gusta mucho la parte armónica de la música. Entonces, por eso me gusta tocar con dos caños y a partir de ahí poder escribir algo arriba, algún background o alguna cuestión a partir de eso. Pero, nada, depende que esté escuchando en su momento y que venga. No me cuestiono tanto. O sea, sale la idea y... O sea, no hay una técnica de decir, bueno, ahora voy a escribir algo en 3x4. Ya sé cómo es, ¿no? No sé. Por ahí viene en 3x4 y por ahí viene de otra manera. Pero no hay un momento, por ejemplo, no hay un momento particular en el que diga, bueno, me voy a poner a componer y concentrarte en eso. O sea, simplemente surge una idea y el momento de composición se impone, digamos, por decirlo de alguna manera. No, no, soy mucho más intuitivo. Y lo mismo me pasa con... de la misma manera, por ejemplo, cuando yo doy clase yo tengo prácticas de conjunto. Entonces, por ahí agarramos algún estándar o alguna cosa así. Y depende del grupo que tengo, por los instrumentos, por la que tengo una sección extra. Pero no sé por qué, digamos. Hay algún par de clichés que ya están armados. Yo ya sé que esto funciona así, que esta armonización... de, qué sé yo... de tipos que me han gustado, de transcripciones y, bueno, y todo te va quedando. Entonces recurrís a eso, decís, bueno, acá voy a hacer una... una... un ex... una parte extra con esto. Pero yo el otro día estaba... hablé con ella por teléfono, porque yo no la conozco personalmente y sé que vive afuera. Y ella me comentaba que... debe venir ahí la pregunta. porque hablando, este... me dijo que ella tenía melodías, pero que no se animaba. Ella es una caricaturista muy grosa, porque yo veo las... sus dibujos en... en internet y un poco la conocí por eso. Y este... y sí, vive en Escocia, precisamente. Y me comentaba eso. Y yo le dije, mirá, si te animás un día, si querés mandame una melodía que... que me dice... yo a veces... tengo una melodía. Y yo dije, bueno, vos mandame la melodía y a partir de eso vos podés hacer una armonización de esa melodía, tratando de respetar las notas, ¿no? Si vos tenés una afinación y un tempo, viste, bueno, podés hacer algo en relación a eso. Después te puede gustar más o no, es como... como yo le explicaba, viste, o como es. La melodía es... es un poco el cuerpo y... Sí, es el ordenador de todo. La armonía es... es la ropa, viste. O sea, le puedo poner, viste, un color. Pero bueno, nada. Yo calculo que es por ahí más... más que nada a partir de ahí. O algo que estés escuchando. Si escuchás un tipo, no sé, que... que toca cosas... con alguna estructura, bueno... nada. Así me... me surgen los temas. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, entre las personas con las que tocaste, ya mencionaste que estaba Aldi Meola, pero me gustaría que te explayes un poquito más sobre cómo fue conseguir esa gig, esa gira, con alguien tan reconocido internacionalmente, ¿no? Porque... Phil Catering también es recontra reconocido, pero Aldi Meola tal vez es más famoso incluso, ¿no? O sea, es como una figura como que... eso... vende mucho, digamos, ¿no? O sea, es muy conocida. Entonces, imagino que habrá sido una experiencia distinta, otro tipo de presión, no solo por la calidad del músico, sino por la movida que había atrás de esos shows. Sí, bueno. Aparte, otra cosa importante es que fue fuera del país. Eso es mucho más estresante. Me imagino. Eso es mucho más estresante porque... juegan de local los tipos. ¿Vos hablas inglés? Y un poco hablo. Porque también, eso también juegas. Si no hablas... No, no, sí. Me comunico con los músicos. Lo que pasa es que el inglés es como la música. Si vos dejás de tocar, es como que vas perdiendo el training. O cuando juegas al fútbol. Y con el inglés es lo mismo. Cuando más estás tocando con gente de afuera, o de gira, o lo que sea, lo tenés más en dedos, ¿viste? Y si no, es como que, bueno, nada. Es como que no es que hablo constantemente. Pero siempre estuvo presente en mi vida en inglés, ¿viste? O sea, todo es intuición. O sea, no tengo un estudio hecho académico. O sea, igual no creo mucho en eso tampoco. ¿No crees mucho en lo académico o en la intuición? Sí. No, en la intuición, sí. No voy a creer en la intuición. Paradójicamente, igual tenés un rol docente muy importante también. Sí. Sí, pero es una docencia desde... desde una cuestión teórica, obviamente. Para dar clase en una... en un nivel terciario y ciclo superior, tenés que conocer técnicamente lo que estás haciendo, ¿no? Igual entiendo lo que quisiste decir. Pero digamos que no tengo una formación formal, no tengo una educación formal en música. O sea, es muy intuitiva. Es formal, pero no es que entré primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto, sexto, séptimo, me recibí. No. Te puedo hablar de cosas armónicas, te puedo hablar de cosas rítmicas, te lo puedo escribir, pero... Pero no sé dónde lo saqué. O sea, ahora, precisamente, como me dijo el profesor de Contrapunto, no. No tuve, lamentablemente no tuve. Pero bueno, es más fácil. Pero bueno, lo que te decía es que eso fue... Yo estaba dando clase en La Plata, con un celular viejo, que tenía buena señal, inventa la llamada de Mario Parmizano, un pianista excelente y excelente persona, que yo ya había tocado con él varias veces acá. Él toca mucho con Dimeola desde hace mil años. Y él trabaja con Dimeola, que es mano derecha, directamente. Es muy importante para Dimeola, Mario. Porque Dimeola está un poco inmerso también en la cuestión de Piazzolla, en así, World Music, ¿viste? Entonces, un poco también hace a ese efecto. Si bien yo no soy un tipo que está metido en ese palo, pero bueno, me llamó Mario porque el bajista que fue a dar la prueba para tocar no estaba rindiendo. Entonces me dijo, vos te animás a venir a dar la prueba y fue toda una travesía. Porque tenía menos de una semana para preparar el material y para renovar la visa que había caducado por las Torres Gemelas. Esto fue en el 2002, había pasado esto en el 2001, y yo tenía visa permanente. Pero, caducó. Entonces, bueno. Un estrés bárbaro. Conecté a un tipo, preparé la música acá. Y nomás, el tipo hizo el trámite por mí, me llamó, le pagué su trámite. Llamé a la oficina de Dimeola en Nueva York y la tipa, yo estaba buqueado todos los días, avión, ida y vuelta. O sea, vos da la prueba y si no, te vuelves al otro día. Guau. Sí, sí. Casi hizo otro nivel de producción. De producción y de estrés. Entonces iba ahí y aparte las partes estaban todas escritas, o sea, nota por nota. No había... Ahí, por ejemplo, Libertad Cero. Con Dimeola. Libertad Cero. Así como Philip Caterin tenía sus partes escritas, pero tenés tu espacio para tocar, formato de trío. Esto era un sexteto y estaba todo escrito, nota por nota. No había mucho lugar a la improvisación. No, cero. O sea, bueno, cero, sí. Cero. Era todo escrito. Y cambiándote la parte todos los días. ¿Por qué? Todos los días te cambian las partes. Ah, había un rearreglo sobre lo que ya estaba escrito. Todos los días. No, no, no. Pero imagino que habrá sido un training increíble también, ¿no? Al mismo tiempo, además de un estrés. Sí. Es poder haber realizado una audición así y poder haber hecho dos giras. Después hice una por Estados Unidos y después una segunda gira más corta, la de Estados Unidos, como dos meses. Que también hay otros ribetes de papeles de los Estados Unidos. Porque yo entré como turista y me dieron una permanencia de un mes. Y la gira duraba dos. No te quiero explicar lo que pasó en el medio. Estuve a punto de irme a la mierda. Porque yo no quería que me digan, loco, casi legal, ¿viste? Sí, sí, claro. Son lugares que no hay que joder. Aparte, yo me iba de gira de Europa, ¿viste? No, no, no es todo joda, ¿viste? No, no, claro, claro. O sea, yo prefería irme a la mierda y los monos están cada uno en la suya. Y allá para hacer los papeles, no sé lo que es. Es una locura. Y aparte es que no tenés tiempo. Todos los días de un lado a otro. Imagínate si este país es grande y imagínate lo que hace una gira en todo Estados Unidos. All Kind of Weathers, como el disco ese de Red Garland. O sea, y fue cagarte de calor en la costa oeste. Nieve en Colorado, en frío, terrible en Detroit, Nueva York, todo tremendo. Fue una gira. No tenés tiempo más que subirte al micro y tocar. Y en el micro tocando auriculares, sacando música todo el tiempo, porque el tipo te cambia las partes todos los días. Y bueno, y así fui. Llegué, me fue a buscar Gumbi Ortiz, el percusionista de aeropuerto, y me dijo, no te sientas mal si mañana te estás volviendo. Porque este tipo está loco. Así que te imagina. Y bueno, por suerte, me aceptó y hicimos la gira con el tipo. ¿Y cómo es en el trato? Esto por curiosidad ya más personal, pero en su caso, ¿había un trato como par a par o había algo medio de la estrella? No, puede ser igual que tuviera, tal vez la charla fuera mena. Fuera del escenario, tremendo tipo. Arriba del escenario. Es una estrella total. Más que jodido, son gente muy exigente. Es como que no te puedes quedar. No es que decís, ya tengo los temas, listo, vamos a tomar un feca y ven. No, todos los días. Lo primero que te dice antes de saludarte, te dice, practicaste. Pero a cualquiera, practicaste. Me acuerdo que la segunda gira fuimos a Israel, Italia y Portugal. Llegué a Tel Aviv, lo saludé y antes de decirme hola, me dice, hola, practicaste. O sea, es vivir para eso. Exigencia 100%. No hay relax. Tremendo. Sí. Pero toda esta gente es así. Así suenan. No, es tal cual eso lo que hablábamos, ¿no? Después te puede gustar o no. A mí particularmente no es una cosa que yo te digo, mirá, la verdad que me muero. No. De todo este tipo que me nombraste, por ejemplo, tocar con Scott Henderson me parece muchísimo más, me siento mucho más identificado. Pero el nivel es el mismo. Es el mismo nivel. Buenísimo. Tremendo, tremendo lo que contás. Y bueno, como te decía, ¿no? Es una situación que, digamos, no le toca a todo el mundo vivir. O sea, para mí es una experiencia impresionante. Tocar con... Por más que vos me digas, bueno, fue un montón de estrés y todo, también se aprende muchísimo, seguro. Pero escuchame, aparte hay algo. O sea, vos podés... Te llaman y te ofrecen. Y vos podés decir que no. Y te quedás tranquilo en tu casa. Bueno, yo no siento la vida así. O sea, yo creo que... Para mí todo es un desafío que yo lo tengo que pasar. Para eso me dedico, ¿viste? Si vos te dedicás a tocar, bueno, demostrame lo que es lo que yo le vivo diciendo a los alumnos y a todo. O sea, vos tenés que ir, tenés que ir a una jam, a tu nivel, ¿viste? Tenés que ir, subirte, tocar. Y no solo es la música. Es la cuestión psicológica de superar eso, de tocar con un tipo que no conoces, de tocar un ambiente que no es el tuyo. Pero bueno, todo eso te va a sortear todo ese tipo de situaciones. Después llegás al papel o a lo que tengas que tocar o lo que sea. Pero eso es parte, digamos. Pero hay un montón de cosas subyacentes a eso que también hacen a la experiencia, a tu rol de músico. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esto, de material que tenés con Aldi Miola. Se llama el tema Egyptian Dance. Si producción me acompaña, vamos a ir... Antes que te lo pases... Sí, dime. Ese tema es un tema que me contó la anécdota. Él me dio la parte original escrita por él. Lo demás eran todas de computadora. Esta me dice, porque también es uno de los temas que surge en el medio de la gira, ¿viste? Quiero tocar este tema, ¿viste? Y tenés que hacer lo que puedas, ¿viste? O sea, tenés que escucharlo en el micro, tocar... Bueno, y me dice, no me pierdas esta parte. Y me dice, ¿sabés lo que pasó con esta parte? Una parte de bajo. Grababa Anthony Jackson. Anthony Jackson es el bajista de él, que tocó siempre. Inclusive en Flesh on Flesh. Lo que pasa es que toca con otros grupos y bueno, y no hizo esa gira que hice yo. Eso, años 70s, es esto, de Egyptian Dance. Me dice, estábamos, paramos, hicimos un break en Elegant Gypsy, creo que es el disco, Casino, no sé cuáles. No me acuerdo de una de esas, porque yo tampoco lo escucho al tipo. Bueno, no es un tipo que a mí, ¿viste? Inclusive en Return to Forever, yo prefería World Report, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero me dijo, me contó la gana que también dice, con esta parte grabó Steve Gadd, me dice. Steve Gadd dice que paramos de comer, estaba totalmente borracho, se cayó en la mesa y íbamos a levantar la grabación. Y Gadd le dijo, llévame hasta la batería. Lo llevaron hasta la batería, le pusieron esta parte, primera toma del disco, lo que grabó. Que este tema, viste, que tiene cambio de tempo, viste. Impresionante. Y bueno. Vamos a escucharlo entonces. Gracias. 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 Dar pulling. Le groups. Alebright. Alebright, sí. De la calavera. Muy bien, entonces, un saludo enviado. Leslie dice, me encantó, me recuerda al Cirque du Soleil, la música, puede ser que tenga algo de eso. Guillermo López dice, tremendo tema. Bueno, nada, acá las respuestas a la música que estamos pasando, nos estamos quedando sin tiempo, había un montón de música para pasar y gente con la que tocaste y cosas para charlar, hablamos bastante pero siempre hay más para seguir yo quería preguntarte un poquito y me quedó resonando lo que dijiste no creo mucho en la educación académica, pero tenés un rol docente importante o sea, das clases en la EMPA que es donde yo estudié, das clases me dijiste también en la MC, ¿cierto? Sí, claro, claro Y no sé si harás clases particulares también imagino que sí o no Eventualmente hay clases muy puntuales Bueno, ¿cómo es tu vínculo con la docencia? en general Y es un tiene dos aspectos uno es que es un trabajo fijo que es para la actividad que hacemos nosotros no es poca cosa y segundo es lo tomo como una como una ayuda para una guía y una propuesta según la experiencia que tengo en la música en los distintos desafíos que tuve que sortear en cuestiones más técnicas específicas del instrumento puedo hablar desde las digitaciones de cómo tocar tal cosa de cómo articular la corchea de cómo armonizar esto de cómo usar nada y cómo y cómo decirle que sí todos los trabajos y tocar todo tipo de música o sea, puedo hablar de todo es que todo el tiempo se los digo o sea, yo siempre sugiero inclusive hasta las digitaciones de cómo tocar tal pasaje lo sugiero nada para mí es fijo o sea, si vos tenés los tuyos usalos lo importante es que esté correcta la interpretación la articulación el tiempo la dinámica la afinación en caso de que sea o sea, dejás como un espacio a la decisión personal del estudiante a la búsqueda obvio no es que bajás una línea esto es así porque a veces hay docentes que son así he tenido profesores al lado mío tomando exámenes que te dicen esto es así y lo peor es que lo que están diciendo es hiper cuestionable a mí me da un poco de impresión cuando alguien te dice esto es así me parece no sé filosóficamente incorrecto yo desde mi rol docente mucho más humilde igual pienso lo mismo y trato de ser así con mis alumnos también a veces es difícil porque también te preguntan algo esperando una respuesta concisa y uno o yo por lo menos tiendo a decir bueno mira a mí me funciona esto o para este contexto es esto pero fíjate y parece como que estás dando algo una respuesta medio ambigua para mí son dos cosas distintas una cosa es la definición técnica académica si querés que la tenés que tener tenés que ser claro en eso ahora en caso de que haya varias posibilidades le mostrás varias posibilidades si tenés una sola le mostrás una sola pero yo siempre dejo abierto de que existe otra posibilidad de que si me lo demuestra de otra manera está todo bien si vamos a tocar Donalí yo le digo las digitaciones que yo uso ahora si el tipo viene con otras y funciona bueno nada está bien o sea si está tocándolo a tempo articula bien el sonido correcto la afinación está bien por lo menos a mi modo de ver también qué sé yo son distintos niveles de evaluación o sea quién es capaz de decir esto es así y con qué autoridad digamos no debería haber nadie pero bueno hay mucha gente que considera que sí bueno pero existe ese prototipo de profesor quiero decir pero sí pero también pasa como ya te digo también voy a tocar tal tipo y lo paso por arriba le subo el volumen y hago un solo más largo que el de él está bien existe ese prototipo también pero bueno son modelos si lo sentís hacelo así y probablemente te vaya mejor pero bueno yo no la siento así o sea y considero de que el tipo que está estudiando puede superarte a vos y decirte no mirá yo lo toco así sí sí totalmente o sea me parece que eso es lo interesante no limitarlo no decirle esto es así tenés que ser como yo bueno está buenísimo esa mirada docente que tenés también me parece super interesante y que suma un poco para terminar con esa otra corriente que o sea creo que se sigue dando pero tal vez antes no sé no le quiero echar la culpa a lo clásico que venga de ahí porque no sé si viene solo de ahí pero bueno había algo de la vieja escuela mismo tablero músico de jazz como de estudiar como y que sea un sufrimiento como todo así este arduo el camino no y no yo bueno pero eso es filosófico y yo creo que sí hay un camino arduo yo creo que también hay una cuestión de o sea lo liviano es liviano y lo que tiene un poco más de peso después también se refleja pero eso ya tiene que ver con una concepción más filosófica pero me refiero a que a ver en me perdí que me habías hablado de lo clásico pero voy a esto resumiendo o sea yo creo que tiene que ver más que nada con una cuestión de marcar un liderazgo decirle a un tipo hacerlo como yo viste herrera conducción como está muy de moda viste y no creo tanto en eso yo creo que cuando te dicen herrera conducción yo le desconfiaría viste va no consigo la vida bajo ese punto de vista no quiero estar atrás dejame elegir a mí viste o sea yo estoy a traer los Beatles pero porque yo lo elijo viste totalmente totalmente bueno nada fue un programón interesantísimo la charla nos estamos quedando sin tiempo bueno tenemos que ir ya gracias a todos por escuchar bueno pueden encontrarlo a Ale en Instagram apareció en Instagram en mi pantalla durante todo el programa Ale Herrera y seguirlo con su nueva música está haciendo nuevas cosas también tiene un montón de música hecha y colaboraciones así que pueden investigar que hay para escuchar nos vamos a ir con un tema de tu primer disco bueno de tu primer disco que fue disco no el cassette que mencionabas sino de tu primer disco que es Minority Report ah sí CD que el tema es Lady of the Bridge digo bien sí muy bien un tema grabado en París mirá de una sola toma o sea también eso fue lo grabamos en un pneumatic y esta es la bajada que me dio el tipo y yo el pneumatic lo perdí se llenó de humedad en realidad no lo pude mezclar de ahí y la bajada que me dio se la di a Álvaro acá le dije toma ponela y es eso y para antes de terminar quiero aprovechar porque a veces la difusión está buena por supuesto hay un festival de jazz que se llama Jazz en Abril que se hace hace muchos años y yo la conozco a la chica que lo organiza ahora porque el que lo organizaba falleció porque es un festival que se hace de mediados de los ochentas y Soledad Curien y que está bueno que por ahí porque es muy demasiado a pulmón y es un festival que lleva muchos años y es increíble que tenga que hacerlo tan a pulmón Jazz en Abril se llama Jazz en Abril tiene ediciones han tocado pero 20.000 millones de tipos se hacen aparte de desfiles se hacen parades los domingos a la mañana con marching band o sea en Mar del Plata todavía hay como un polo de jazz así tradicional fuerte y también había grupos de jazz moderno tocaron bueno alfombra mágica ese grupo lo conocí en Jazz en Abril he tocado con miles de tipos en Jazz en Abril así conocidos modernos obviamente o sea por lo que yo toco pero con mi grupo hemos tocado en Jazz en lugares importantes y quería mencionarla porque ella viste la está peleando muchísimo bueno buenísimo vale la pena hay que aprovechar los espacios para para esto porque todo es muy a pulmón para nosotros músicos y quienes estamos en el ambiente de la música así que bueno Ale te agradecemos de parte mía y de la producción del programa un lujo haberte tenido acá y bueno nada nos vamos escuchando más de tu música entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a vos hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.